Buenos días, Clavero, buenos días. Buenos días, pirata, buenos días, banda. Hola. ¿Cómo estáis? Buenos días. Oye, con el San Valentín me he dado cuenta de que llevo siete años casado. Sí. Pero enhorabuena. Gracias. No, no, gracias y punto, o sea, te quiero decir, ni para arriba ni para abajo, o sea, bien, ¿no? Siete años, el aniversario de siete años de casado se llaman bodas de lana. Bodas de lana. Bodas de lana. Y ya sé por qué es el nombre, porque siete años de casado y ya los hijos empiezan a crecer, ya estarán un poco creciditos y ya te das cuenta de lo que cuesta todo. Una lana. Una lana. Que si la natación, que si la Navidad. Coño con la naturaleza humana, la madre que lo parió. Normal que Biden se queje de que vengan pocas patatas en la bolsa. A los cinco años de casado pirata son las bodas de madera. A los diez son las bodas de aluminio. A los quince son las bodas de cristal. Soy yo el elemento que a veces es más frágil. Se va complicando. Ya a los dieciséis de hojaldre, a los diecisiete de papel. Y a los dieciocho no te divorcias porque cuesta una lana. Claro, porque cuesta una lana. De hecho a los veinte son las bodas de porcelana. Ah. Fíjate que hilado de porcelana. Pues es porc lana. Que a los veinte ya zumbas con jersey de invierno ni te lo quitas. Eres un tornito con jersey de lana. A los veinticinco es las bodas de plata. Que si estás enamorado, eso es plata de ley. Sí. Es plata de ley. Pero si eres rey no es de ley. Porque lo mismo has estado veinticinco años ahí. Eso no es plata de ley. Eso es plata de la que cagó la gata. O sea, eso... Eso es llegado porque había negocio. A los treinta años son las bodas de perla. Ah, sí. Sí, sí, porque chica, ya a esa edad, mira, no te apetece ni a ti abrir la almeja. Qué romántico. A los treinta y cinco las bodas de coral. Ah. Sí, pues ya te apetece zumbar en grupo. ¿Ya? Sí, sí. Me está echando aire por el resto porque soy soplano. Ya es una edad que el sexo es lo de veros. Ya lo que te apetece es hablar. Estás ahí dándole al serrucho y decir, bueno, te vas de puente o no te vas de puente. No, porque el peaje vale una lana. Bueno, a los cuarenta son bodas de Rubí. Y de Topacio y de Cristal. Bueno, telenovelas. Ya tienes una edad que en tus fantasías sexuales ya se ha ido George Clooney y apareció José Alfredo. Con un descafeinado. Déjate de Nespresso. A los cincuenta las bodas de oro. Pero a los cincuenta es cincuenta años de casado. Más lo que ya tengas. Que a mí ya me parece para hacer un fiestón a los cincuenta de cincuenta. O sea, de vivo. O sea, yo si yo sigo a los cincuenta de casado voy a hacer un fiestón que se va a cagar la perra. Además se va a cagar bien la perra para disimular el olor mío porque yo tendré una edad que me habré cagado encima. Súmale a los cincuenta años de casado. A los sesenta bodas de diamante que te dicen diamante y no llamas ni a Satisfyer. Y ya tienes una edad. Claro, porque a los setenta es boda de titanio. ¿Cuándo? Sí, porque ya valoras más la cadera que la pareja. Con frotas. A tu Satisfyer no lo pones al máximo porque se te desencaja la pata. Se te va el coxis de fiesta. A los ochenta son bodas de castaño. No, porque ahí ya la vida ya la ves negra. Y pasar de esa edad ya es pasarse de castaño oscuro. Sí, ya son ochenta años de casado. Noventa de alabastro. No le he sacado el chiste al alabastro, tío. Lo único que se me ocurrió decir es palabrastro y pronestras de las rodillas. Y a los cien años de casado más, los que tú tengas son las bodas de hueso. Que está muy bien tirado porque a los cien años los matrimonios están como los huesos. O sea que realmente no queda uno sano. Entonces te das cuenta, a los cien años ya te das cuenta de que todo en la vida vale una lana. Ya. Excepto la naturaleza humana. Que eso no tiene precio.